Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Dakar 2015. Bueno, como ustedes sabrán, según lo que dice esta noticia, Joan Barreda se agarró al liderato en esta séptima etapa del Dakar y bueno, ha perdido valiosos minutos junto con Marcoma y Gonzalvez. Según lo que dice esta noticia y además continúa como líder en motos, así como lo continúa a nacer a la tía en automóviles y bueno, el que se llevó la victoria fue Paulo Gonzalvez y fue segundo Marcoma. Y bueno, la carrera ha sido hasta Iquique y además en cuanto a autos a la tía ha resistido y el ganador fue el sudafricano de Toyota Giniel de Villars. Y bueno, además en cuanto en camiones, el ganador fue el ruso de Kamás, Eduard Nikolaev y ganó sobre el piloto de Iveco Gerard de Roy. Eso es lo que según, esto es todo lo que dice esta noticia. Y los compañeros de Nikolaev que son Ayrat Mardev y Andrey Karginov fueron los, son sus compañeros y están en este momento, Nikolaev está en el tercer puesto de la clasificación general. Bueno, esas son todas las novedades de esta séptima etapa del Dakar y espero que sea muy emocionante la octava. Eso ha sido todo por hoy, ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, chao.